qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo del seat 131 en el vídeo anterior casi me matáis vale sobre todo con los espejos y que mucho me dijiste y que el escape que han oído que para acá que para allá que estos coches no se pueden toquetear y no se pueden modificar porque pierden su valor como clásico y a ver ahí hay un gran debate en el cual ahora mismo no vamos a entrar haremos un vídeo específico de ello si estás interesado si no está interesado bueno porque le den por culo no pero bueno no todos los coches clásicos pierden valor al modificarlo vale sí que hay x modelos en concreto los cuales valen más modificado que sin modificar sí que optas a menos clientela no pero valen más vale bueno vamos a dejarlo por ahí y si queréis por me lo ponéis por aquí de que hablemos más del asunto o hasta incluso podemos hacer algún tipo de directo o algo de eso hablando de los clásicos y el tema de las modificaciones que el modelo y todo lo que pasa que es que es un mundo muy amplio vale pero bueno para que me termine de matar toqueteando un clásico vale mirar lo que tenemos por aquí chavales mirar todo lo que tenemos por aquí primero le vamos a meter bueno lo primero que vamos a hacer va a ser montarle este filtro que es para el 36 hueve filtro de alto flujo el cual te aumenta los caballos aumenta la potencia vale eso es muy debatible vale lo de que aumenta los caballos porque una cosa sola no te va a ser absolutamente nada así que el escape le hace a este tipo de coches los carburadores en el momento de que tú le metes más aspiración de aire pues por supuesto va a aumentar los caballos vale nada aumenta un poquito la respuesta el escape al ponérselo como aumenta desahogante también aumenta la potencia no y tono yo ese probamos que a un coche de esto hay que hacerle muchas cosas para aumentar su potencia y hay que toquetearle demasiado lo que es la mecánica ya que no tiene electrónica para toquetear como los coches modernos que con una simple programación de ordenador ya lo tienen 200 caballos no puesto no es así vale esto hay que hacerle muchas modificaciones pero aquí somos pobres tenemos muy poco dinero y no podemos hacerlo todo a la vez con que nada le vamos a meter primero filtro de alto flujo y después le vamos a poner también el pliego de pegatina que era una cosa que le quería hacer desde que lo compré vinilarlo ponerle por supuesto el canal no y también las llantas vale son llantas de época más no son llantas modernas son llantas de época llantas 13 como la vez como la que tiene puesta también es llanta 13 pero la cubierta viene más ancha vale la llanta va a ser lo último que le vamos a poner ya que es lo más complicado de preparar es lo que más tiempo va a tardar la vamos a show me a porque mirad veis como queda así yo me apó la vamos a show me entera con arena y la vamos a preparar bien en condiciones con que nada chavales no nos llamamos más porque esto se nos va a alargar bastante y vámonos al lío a ver qué es lo que lo hacemos no 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 Gracias por ver el video. Bueno, chavales, pues mirad cómo nos ha quedado el filtro, ¿vale? Mirad. A ver, si es que para el hueco de moto que tiene tan grandísimo, se ve un filtro muy chiquitito, ¿no? Hay otros que son a hondo grandes, pero no le pertenece a este tipo de carburadores, le pertenece a otro tipo de coches, y este es el que le pertenece a este tipo de carburadores. Entonces, si queremos un filtro de alto flujo para este tipo de coches, pues nos tenemos que ceñir a la época, ¿vale? Porque el tema este de modificar estos vehículos, cómo le da valor o cómo puede valer más, porque ya os digo, como dije en el principio del vídeo, esto es un mundo muy grande. No todos los coches se pueden modificar y no todos los coches pierden valor al modificarlo, ¿vale? Os voy a poner aquí uno de ejemplo que es de un suscriptor que, por supuesto, le mando un saludito desde aquí, ya que vio el vídeo en el que enseñé la autocaravana Mercedes, la de mi padre, y dije, vio el vídeo en el que dije que no tenía el termo y que no podía encontrar termo porque no se vende ya, no se vende, está descatalogado y eso es alemán, no es de España, sino es de Alemania. Y solamente se monta en Alemania, ¿vale? Y por casualidad el Shabat me habló y me dice, Kiyo, yo tengo un termo, ¿vale? Mirad el termo. La otra tabaco no, el termo. Y mirad dónde está el termo. Que nos ha mandado el termo, ¿vale? Y por supuesto, nos lo ha mandado totalmente gratis. El Shabat, vamos, lo único que ha tenido yo que pagar es los gastos de envío y, hombre, y algo lógico, ¿no? O también me hace que me paguen los gastos de envío, ¿no? Yo se lo quería comprar, pero el Shabat dice, no, 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 yo esto lo tengo aquí, me está ocupando espacio, yo no lo voy a utilizar para ti, te lo regalo. Y desde aquí, Shabat, muchísimas gracias por mandarnos el termo. Bueno. De parte mía. Ah, y de parte de mi padre, que está allí en el fondo, ¿vale? Muchísimas gracias por mandarnos el termo. Bueno, pues que nada, seguimos con el vídeo por aquí y el filtrito ya lo tenemos por ahí. Mirad la que tenemos aquí, liada de pegatinas. Mirad. Y nada, chavales, ya no nos vamos a ir más. Vamos a montar todas estas pegatinas que para ello, ¿vale? Lo tengo que decir, yo soy totalmente un inútil montando pegatinas porque me salen pompa, porque no tengo cojones de poner una pegatina bien. Y el que nos ha hecho las pegatinas, que es el templo del adhesivo. Dejaré por aquí el Instagram de ello, que la verdad, vamos, lo tengo puesto. Carajo, que me vi mataito. Lo tengo puesto aquí en la cabina, ¿vale? Lo voy a enseñar. Yo lo tengo puesto. O qué, que me vi matado otra vez. Yo lo tengo puesto allí en la cabina, templo del adhesivo. Aquí, son esta gente. Pero, los cabrones, si de aquí os digo, cabrones, no queréis salir en los vídeos y no me han querido poner las pegatinas por no salir en los vídeos, porque le dije aquí yo, si me pones tú las pegatinas, tiene que salir en los vídeos. ¿Con qué? Como no ha querido salir, ha llamado a un coleguita, que sí que sabe poner pegatinas, o al menos mejor que yo, y ya sabe. No nos vamos a ir más. Vamos a montar esto, que esto tiene un jaleazo, que no vea. Y nada, chavales, no perdérselo. Y vámonos a ello. Y nada, chavales, no perdérselo. Y nada, chavales, no perdérselo. Gracias por ver el video. Bueno, chavales, ya tenemos todas las pegatinas puestas, ¿vale? Bueno, las pusimos hace como cuatro días, ¿vale? Y me faltaban por hacer las llantas. Entonces no os voy a enseñar todavía el coche con pegatinas puestas, porque quiero enseñar lo que es el conjunto entero ya una vez que tenga su llantita puesta. Porque todo es un conjunto. No es las pegatinas son las pegatinas, los espejos son los espejos y las llantas son las llantas. No, sino entre todo hace un conjunto que es lo que yo veía antes de empezar a hacerlo. Lo que yo dije, cerraba los ojos y decía, vale, así lo quiero. Pues mirad un poco. Os voy a enseñar cómo van a ir las llantas. Cuando terminemos las llantas, ya en el final del video os voy a enseñar ya lo que es el coche entero montado, lo que es el coche. Entonces, cómo quedaría con todo el conjunto entero, que sería como a mí me gusta, como yo tenía pensado dejar el coche, ¿no? Entonces, mirad un poco cómo vamos a hacer las llantas, ¿vale? Aquí tengo una que solamente está shorneada, porque primero la vemos shorneada, ya que son llantas originales, son llantas de época, que podría llevar cualquier tipo de coche de estos en los años 70, años 80, este tipo de llantas. Entonces, nos vemos mejillas a lo que son las llantas originales, no hemos comprado una llanta de esta cunera, de esta china, o algo de eso, ya que valen una pasta. Estas llantas me salieron 100 pavos y lo que pasa es que tenían mucho trabajo, pero bueno, es lo que hay. Como decimos, aquí somos pobres y nos tenemos que acoger a lo que tenemos, pero bueno, yo prefiero una llanta de estas antiguas, ya que nos mejimos a la época y no compramos una llanta china de estas cuneras, ¿vale? Ahora, mirad un poco, ¿veis el plano? Que está entero empapelado, si lo veis aquí, está como pulillo. Pero, 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 si veis, tiene como unas manchitas, ahí, que esas manchitas son de haberla shorneado, el ócido este que crea el aluminio, pues te crea unas marquitas aquí, que yo las voy a dejar, ya que le dan, pues cuando yo laque esas manchitas le van a poner un poquito negruzca y le va a dar un toque antiguo, un toque a que están batallados, un toque a que tienen más años que yo. Y eso como que le da un toque de personalidad, que si yo quiero me lio aquí con la lija y lo quito. Y lo dejo totalmente pulido, totalmente nuevo. Es más, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba, ya que son unas llantas que hicimos también ajén de esta manera, que vamos a hacer esta y nos quedó. Y esas ahí que venían con trabajo y las hicimos totalmente a mano, para que lo veáis. Os las voy a dejar por aquí arriba. Con que nada, seguimos con las llantas, ya habéis visto la idea, las vamos a pintar interior negro, garganta andoraz y el plano lo vamos a dejar en aluminio pulido. Con que no nos vamos a dejar más, vamos al lío y a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, ya lo tenemos terminadito, ¿vale? Pero no todos son alegría, ¿vale? Ahora vais a ver qué es lo que me ha pasado con el coche. Bueno, aquí lo veis, sus pegatinas. Esto lo tenía yo ya pensado desde hace tiempo. Le habíamos puesto sus pegatinas, ya que era algo que a mí me gustaba, ¿no? Es algo muy personal. Algo que a mí me gustaba exactamente igual que los espejos, ¿vale? Es algo personal, es algo que me gusta a mí. Sí que esto, por ejemplo, de la línea esta aquí, así como se ve ahí, lo llevan casi todos los SEA. Esto es antiguo. Lo que pasa es que ahí, en vez de poner garaje JMA, pues ponen SEA 124, SEA 127, SEA, no sé qué, 1430 o 1430 Pono, en fin. Todas esas denominaciones, pero eso es algo que es habitual en todos los SEA. Y las llantitas son las que compramos, que las enseñé en el primer vídeo. No las dio el mismo Shabat del coche. Vamos, no, no las dio, sino que nos las vendió el mismo Shabat que del coche. Y mirad cómo la habemos dejado. Mirad, el planito en cromado, como os dijimos, bueno, no es cromado, es aluminio pulido, ¿vale? Que es el detallito, ¿veis cómo se ve ese detallito de los puntitos? A mí me gusta bastante cómo queda eso. Y ya luego la garganta en dorado, que es el mismo dorado, si os dais cuenta, es el mismo dorado que el de las pegatinas. Escaneado y sacado el color por las pegatinas para que sea exactamente el mismo. Pero, claro, ya una vez así terminado, como veis, está lleno de mierda, tiene aquí hasta una caga de pájaro, ¿vale? Y ahora iba con él para me coja la parienta, ¿vale? Que me llamó y me dice, Guillo, ven a coger, me dio, mira, pues voy, me cojo y ya le doy un lavadito al coche. Y terminamos el vídeo. ¿Qué llevo haciendo esto? Yo que sé el tiempo que llevo haciendo la mierda esta, ¿vale? Pero no todo son alegrías. Una vez terminado el coche, mirad dónde tengo una de las monedas. Ahí. Mirad dónde tengo otra moneda. Mirad cómo tenemos el coche. Se han escondido los tornillos de aquí, se me ha salido una mueda y casi estrello el puto coche, ¿vale? Así, me bardía. Cuando fui a ponerle la mueda, porque la mueda no la monté yo, la mueda tuve que llevarla para que le pusieran los neumáticos y eso. Cuando fui a llevarlo a ponerle la mueda, cojo, abro la puerta, viene la levantera de esta mierda que hay, se lleva la puerta. Mira. El conchón en la puerta. Aquí también. Y no se ve, pero está marcado así también. ¿Vale? Acabadita de poner la puta pegatina. Con que nada, chavales. Así vamos a terminar el vídeo. No todos los vídeos terminan bien, al menos con una sonrisa de oreja a oreja y que nunca nos la quiten. Con que nada, chavales. Así nos ha quedado el 131. Y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja tu buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.